El presidente de Alpej, Manuel García Abadoa, ha manifestado que los ex trabajadores españoles en Gibraltar verán aumentadas sus pensiones a partir de mayo y con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero. En Alpej se ha recibido una carta del Reino Unido en la que se confirma esta noticia ya que se les anuncia que sus pensiones aumentarán un 5% a partir de mayo y que dicha subida será aplicada a sus prestaciones con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero. Igualmente Alpej sigue trabajando en la reclamación que la asociación ha hecho al Banco de España para que compense a este colectivo por el cambio de la libra que estaban obligados a hacer por mandato de la dictadura franquista, una cantidad que ha sido cifrada en 242 millones de euros. Esta semana concluye el plazo de los interesados para apuntarse a esta reclamación que llevarán al comité de peticiones de la Unión Europea si el ejecutivo rechaza esta propuesta. Hasta el viernes en horario de 10 a 12 de la mañana podrán hacerlo en la sede de Alpej en el complejo educativo Ballesteros.